Bueno, recientemente a Damari López se ve bien impresionante, se ve bien linda. ¿Y cuánta talla ha perdido ella? Así que vamos a ver esta nota. Empezamos. Bueno, ustedes saben que ella estaba enfocada desde los principios del año pasado en bajar de peso, con un firme propósito de mejorar su salud, tener una mejor calidad de vida. Ella ha demostrado con mucho esfuerzo que cuando se quiere, se puede. Damari López, la presentadora puertorriqueña, ha experimentado un noble cambio físico en los últimos meses, que le ha permitido quitarse varias tallas de encima en tiempo récord. Saben de que ella fue villana exitosa en muchas telenovelas, pero el pasado 15 de febrero, la nueva etapa de las mañanas de Telemundo, lucieron un llamativo y colorido vestido talla L, que fue muy aplaudido entre sus seguidores. Lo sorprendente está que apenas ha transcurrido tres meses y los vestidos que ella está llevando ahora, la conductora en el programa, ya son talla S. ¡Wow! Así ella presumió recientemente tras las redes sociales, con esta imagen que realmente se ve muy bien. Y aquí la tenemos. Pues ella compartió aquí en sus redes sociales, dice, Viernes de celebración y compartirles estas fotos con las que puedo notar el cambio físico, desde que me uní a un plan verde en mi app. Feliz, plena, enfocada a seguir adelante junto a todos ustedes. Y así se ve ahora ella. ¡Wow! ¡Qué impresionante, verdad! Yo sé que cuando uno quiere hacerlo, lo puede hacer. Yo sé que muchas de las personas cuando empezamos este año, dijeron que van a ir al gimnasio, que van a tratar de hacer ejercicio. Tal vez estuvieron yendo un par de días, una semana, y después de ahí, lo dejaron de hacer. Y no pasó nada. Yo creo que cuando tú quieres lograr algo, tú lo haces. Y te mantienes en eso y sigues haciendo todo eso. Así que si tú quieres, lo puedes hacer. Cualquier cosa que tú estés permitido y quieras hacer también en esta vida, trata de hacerlo. Sigue lo que tú necesitas seguir para conseguir esa meta. Nunca pares, nunca pares. Y ella se ve estupenda. ¿Qué les parece, amigos? Esta foto aquí, cortecía de su página de Instagram de Adamari López. Bueno, nos vemos pronto con más farándula, amigos. Tenemos más información de todo lo que está pasando en finanzas, en la cripto, en la farándula. Reacciones también de algunos videos. También hay algunos trailers también que ya están saliendo para las nuevas películas. También de animación. De todo un poco, amigos. Aquí en Farándula on YouTube. Luego voy a subir el nuevo logo que vamos a tener aquí de Farándula para que vean de lo que vamos a estar hablando aquí en este canal. Nuevo producto, amigos. Víctor Craveo. See you soon, guys. ¡Suscríbete al canal!